Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista en otras ciudades sobre casos judiciales, este noticiero solamente judicial Daniel Felipe Alvarado Verázquez, líder de un equipo en las redes sociales con Carlos Bedoya, mi amigo El Cabo, lo que pasa en Bucaramanga, Leo y también con todos los grupos de Televisión Ciudadana Daniela Salcedo está en el control Máster de Edición y este servidor José Velázquez Pereira les decimos bienvenidos a las noticias en titulares En Colombia, los ciclistas tienen prioridad en la vía piden respeto, pero también los ciclistas deben portarse como verdaderos actores viales, respetar las normas de tránsito y tener elementos de protección En Málaga, Santander así entraron a robar hinchas de millonarios en el supermercado justo y bueno, cuando iban en tránsito entraron en manada como veinte y de eso solo capturaron a siete En Barranquilla, así fue como capturaron esta madrugada a la hija de Aida Merlano cuando después de llegar a su casa de Bogotá la capturó la policía En Bucaramanga, atentos que este par de ratas abuelitos supuestamente venden papá pobre pero se entran a robar como aquí este taxista que le robó la billetera en la avenida Quebrada Seca con Carrera 23 En Ocaña, en el barrio Líbano del municipio personal de protección del departamento de policía norte de Santander capturaron a esta rata cobarde que le pega a las mujeres y hasta a la mamá solicitado por el juzgado primero penal del circuito En Cúcuta, la policía capturó cinco violadores de niños uno de ellos José Manuel Goyo Moreno de 29 años quien violó y embarazó a su propia sobrina de 13 años desde el año 2006 la accedía carnalmente En Bogotá, dueño de carro que participa en el desafío en un programa reality de caracol agradecido con la policía por la rápida recuperación del carro que le robaron en un atraco En Florida Blanca cámaras de seguridad grabaron esta ladrona, rata gorda que robaba mercancía en un anacén de ropa según comentario de una página de Facebook dice que vive en el barrio San Cristóbal Norte y es la mamá de otros ratas llamados Los Gemelos En Maicao, Guajira capturados estos delincuentes del ELN que ingresaban material de guerra por trochas ilegales en la frontera con Venezuela para armar al grupo terrorista En Bucaramanga una pandilla de ñeros delincuentes por poco matan a este supervisor de un conjunto residencial Santa Sofía en la Ciudadela Real de Minas porque quería ponerle orden y apoyar a su compañero cuando apareció otro por detrás y a solo tres cuadras del fuerte sur de la policía ¡Qué vergüenza! En Cali, más de mil cascos chinos de contrabando fueron decomisados por la policía fiscal y aduanera En Bucaramanga este ratas rollo lloraba como una niña y decía que le tuvieran compasión que él tenía una hija pero fue el que le puso un cachazo a una muchacha por robarle el celular y le rompió la cara en la vía Cajamarca a Ibagué desde anoche están durmiendo los conductores de las tractomulas y vehículos debido a que una tractomula se volcó y la policía de tránsito no apareció En Bucaramanga este niño de estrato huilde da un mensaje para los adultos o padres groseros que gritan que tratan mal a sus esposas o hijos y son mal ejemplo para ellos En Antioquia dos narcotraficantes fueron capturados con 9 kilos de heroína y con 83 kilos de marihuana en el corregimiento Puente Iglesias del municipio de Fredonia departamento de Antioquia En Cúcuta así es como un rata Beneko Anderson Eduardo Hernández Angulo de 24 años y otro rata de Cúcuta Melqui Mallorquin Villamizar de 29 atracaron a un motociclista le robaron la moto cuando la policía los persiguió uno se cayó el otro levantó la moto pero después en el plan candado en el cierre se estrelló contra una valla y ahí mismo lo capturaron En Medellín y Bello Antioquia cien ratas de doce bandas o combos que sembraban el terror en Medellín los capturó la policía con la Secretaría de Seguridad de Medellín En la vía Curos pescadero otro troñero desechable que piensa que su vida no le vale nada que pone en riesgo su vida y compromete a un conductor de un camión inocente en caso de que este miserable llegue a caerse conmemorar hoy 205 años de servicio inquebrantable Impacto celebra el día de los ingenieros militares y los felicita así como lo hizo el comandante del ejército general Nicacio Martínez Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Estamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia ¿Qué pasó? Tengo un de audio ceseo Vamos con la noticia más importante del día ¿Tengo un problema de audio o qué? Hola, hola ¿No tengo micrófono? ¿Se me fue? Bueno, vamos pero es que tengo un problema fuerte Bájale el retorno totalmente hágame el favor En Colombia rodemos todos con seguridad con precaución y vivamos de una manera coherente en las vías responsables La distancia que debemos darle la vía a un ciclista de un metro con 50 centímetros pero los ciclistas también deben cumplir con las normas de protección como los cascos los chalecos las prendas reflectivas el pito y las luces Los viciusuarios somos muy prudentes la mayoría y hay que respetar para que nos respeten y hay que respetar las normas y hay que respetar los semáforos es que nosotros tenemos que cuidarnos es ponerse un casco porque es que es mi cabeza es mi salud y hay que ponerse unos reflectivos que me vean en la noche y tengo mi mi pitico también porque hay que hacerse ver y oír a los carros las motos los que tengan los que van más protegidos que nos cuiden y que nos den un metro y medio de vía la idea es uno morirse de viejito pero sintiéndose saludable y con ganas de vivir bueno debemos respetar todos al ciclista porque el ciclista es un actor más así como puede ser su papá o su mamá que vaya caminando por la calle hoy tenemos un invitado al consejo de Florida Blanca a nuestro amigo Sergio Caballero que un caballero debe llegar al consejo de ese municipio porque también allá como en Bucaramanga es un nido de ratas hasta el propio alcalde tiene sus pecadillos igualito que aquí se la dan y de muy inmaculados y tienen mucho rabo de paja vamos con noticias en Málaga Santander como fue que entraron vea este video los ratas de millonarios dizque hinchas no son ratas de millonarios que entraron en manada a robar en supermercado justo y bueno de Málaga fueron grabados gracias a que instalaron cámaras de seguridad y alarmas lancelas que usted debe comprar en el centro comercial Bucacentro el tercer piso vea roban alimentos se cuelgan de los camiones se roban los pasajes se roban lo que sea de esos solamente a 7 capturó de esos 20 que entraron ahí a robar y lo triste es que la demás mercancía la empresa se las cobra es a los pobres empleados por eso es que a estos miserables debemos quemarles el trasero y ojalá dañarlos para que aprendan a que las cosas se consiguen sudando como dice la biblia ganarás el pan con el sudor de tu frente no con la frente del de la frente del vecino vamos con más noticias en Barranquilla fue capturada la hija de Aida Merlano esta captura se produjo cerca a la mal llamada Casa Blanca Aida Merlano es del partido conservador se inició como líder comunal desde que tenía 15 años luego fue escalando posiciones llegar al consejo Barranquilla posteriormente fue diputada a la asamblea luego representante a la cámara y cuando Roberto Gerlein una de las vacas sagradas o una de las morsas que iba a dormir al congreso de la república y no a legislar sino a cobrar 36 millones y doble pensión le cedió el turno para que ella fuera la próxima candidata al senado de la república cuando ya tenía ganada la elección después de haber comprobado la fiscalía y la policía de que tenía toda una empresa criminal para comprar votos la capturaron se fugó y esta hija de Aida Merlano que se había mandado operar las pechugas el trasero y todo se había mandado arreglar la vieja para parecerse a la mamá también arreglada o customizada en el caso de las motos o de los carros pues fue la que le ayudó en el plan de fuga y por eso la capturaron junto al odontólogo que también es un coronel retirado del ejército y que según un denunciante de Ibagué tiene muchos pecadillos encima seguimos con noticias otra noticia que es en Bucaramanga atentos porque este par de ratas no son abuelitos caclecos no mire como llegan a un donde un señor que en la avenida quebrada seca con carrera 23 está arreglando algo de su carro muy confiado el taxista los abuelitos van a ver cómo aparece Daniel adelante en los días segunditos siquiera el taxista le va a dar el capó del carro y está metido entra el capó del carro cuando van a aparecer aquí en escena unos abuelitos que ustedes lo van a ver que venden papá pobre el papá está vendiendo papá pobre por mayores escuchemos lo que dice la narración no la vieja también lo mira llevan los supuestos paquetes de papá pobres y cuando ve que el conductor está metido de cabeza allá en el capó abrió la puerta del carro y la billetera la puso fue en el hueco de la puerta del carro pues el abuelito entró vio que el otro estaba entregado allá con un disimulo pero el verraquísimo que arriesgado el cuchillo del abuelo ese le sacó la billetera que estaba en la puerta y mire como se le echa al bolsillo y arranca y se va esos no son abuelitos son par de ratas que hay que también ajusticiarlos porque son miserables que viven robando no viven sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cda revitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales que comenta que dicen quienes comparten Socorro Prada Freddy Márquez John Jairo Cala Luis Fernando Medina Ligia Ser Jaime Antonia Jaimes Mimer Ojeda Omar Escalante Lucía Duarte y Marvin Agler Mora y nos saluda internacionalmente Smith Arias desde Grecia Smith Arias desde Grecia Correcto Mínimo debe estar en un crucero por allá Bueno vamos con noticias Noticias que son en la ciudad de Ocaña Mira esta noticia en el barrio Líbero de Ocaña ¿Cómo fue que el personal de la policía de protección capturaron a este rata después de que le dieron aviso que este delincuente estaba atracando a una muchacha con un cuchillo y que le robó un celular pues de inmediato la policía procedió a llegar al lugar de los hechos visibilizar al delincuente que estaba corriendo por las calles con las características señaladas por la víctima lo capturó la policía y lo puso a buen recaudo ante la fiscalía para que el juez de control de garantías lo mandara a la cárcel En la óptica Ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica Ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Bingo abre óptica Ojos 2020 que mañana también es abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para que usted vaya a la óptica y reclame el examen visual que es gratis las gafas completas desde 39 mil 990 pesos en donde queda en la calle 35 12 41 pasos arriba de la notaría séptima o de la plaza cívica Luis Carlos Galán media cuadra gafas completas como les decía para que usted tenga el examen visual computarizado con un autómetro profesional variedad de monturas lente formulado estuche pañito limpiador vamos con noticias pero no olviden que usted puede ir a la óptica como fueron la familia Guerrero con impacto y la óptica Ojos 2020 los dos teniendo los lentes bien a la familia Guerrero y a todos los que van y el domingo también tenemos abierto la óptica Ojos 2020 porque si usted no puede ir entre semana por cuestiones laborales o familiares usted puede el domingo ir a la óptica y también le hacen el mismo descuento calle 35 1241 en paseo del comercio noticias como fue que la policía capturó a estos cinco ratas cinco malditos ahí hay cuatro pero son cinco porque entre ellos también hay un menor de edad unos les voy a contar como fue la cuestión son violadores estos degenerados delincuentes uno de ellos José Manuel Goyo Moreno de 29 años ya le voy a decir cómo es que están vestidos no tengo aquí cómo es que están vestidos no, sí, voy a buscarlos déjeme buscarlos Darierita y mientras tanto sígalo pasando y déle look a todo eso porque voy a decirle los nombres y quiénes son esos delincuentes que violaron hasta las propias sobrinas otro violó a su propia hija otro violó a una prima son unos malditos degenerados delincuentes que en la cárcel ya están en la cárcel allá deben estar gozando de lo lindo con los palos de las escobas de los traperos con los presos ávidos de carne allá lo deben estar tener pagando para que aprendan estos miserables a que la familia se respeta la mayoría de ellos son familiares de las niñas violadas niñas desde 7 años que violaban estos degenerados imagínese usted por qué es que deben darle lo suyo a estos degenerados bueno le voy a decir cómo se llama el de camisa azul se llama póngamelo donde está de frente y déjenmelo congelado si quiere Daniela William Francisco Flores Silva que hacía este delincuente William Francisco Flores Silva ya le voy a decir William Francisco Flores Silva es uno de los delincuentes capturados y este delincuente que es violador ¿dónde? estoy más perdido que a la linterna de Libre William Francisco de 49 años es el cuchito ese que está ahí violó a una a otros tres niños se aprovechó de que la abuela amiga de él abuela del niño amiga de él lo dejaba solo lo dejaba entrar a la casa y tenía mucha confianza y cuando la abuelita decía cuídeme la casa mientras vengo voy a hacer una vuelta pues el degenerado violaba a un niñito de solo nueve años ya tenía antecedentes de haber violado a otros niños este degenerado sinvergüenza y el otro que les voy a decir se llama José Manuel Goyo Moreno voy a buscarlo aquí porque no los tengo todos ¿qué hacía José Manuel Goyo Moreno el de camisa verde? este delincuente que ven ahí parece una lagartija ese degenerado José Manuel Goyo Moreno violó y embarazó a su sobrina de 13 años ¿cómo lo descubrieron? porque la niña fue a registrar ante la notaría a su pequeño bebecito y cuando le dijeron del padre cuál era el número de la cédula y la dirección y todo pues la notaría informó directamente a la policía sobre el papá del niñito que estaba registrando la niña de 13 años cuando le preguntaron a la niña desde cuándo la accedía carnalmente este generado sinvergüenza por su propia sobrina desde los 9 años o sea duró 4 años violando a esa niñita a esta maldita rata lagartija que también debe estar pagando en la cárcel de lo lindo y debe estar caminando atravesado o con las piernas como bailando como una tututeca pues turuletas que se dice no turuletas este otro sujeto que se llama Daniel Antonio Vallejo Lizarazo de 34 años violó y embarazó a su propia primita de 16 años y luego el maldito la hizo abortar es el de que tiene la camisa de color negro creo que es el primero sí señor ese fue el maldito que violó a su propia primita de 16 años y luego la hizo abortar ahora voy con el de camisa azul William Francisco Flores ese que se la da de acuerpado William Francisco Flores Silva que hizo este degenerado William Francisco Flores Silva ah bueno ya fue que violó a los tres no 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 perdón perdón ya ese fue lo primero que nombramos no este sujeto violó a otra niñita desde los 7 años la violó a su perdón a su propio sobrino de 7 años lo violó este delincuente que tal no señor coronel Palomino como fueron esos hechos cuéntenos usted Dios y patria buenas tardes de la policía metropolitana de Cúcuta generando acciones contundentes dentro del marco del plan el que la hace la paga fase 4 seguridad con legalidad en desarrollos investigativos hemos logrado establecer que en 6 casos están 5 sujetos adultos que han accesado que han afectado sexualmente a niños niñas y adolescentes en un caso un adolescente afecta en su intimidad a una niña estos 6 casos obedecen a un proceso investido por plas Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos por plas Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquinas la concordia Bucaramanga en Bucaramanga todo es rico en Bucaramanga es delicioso porque en Bucaramanga usted puede comprar lo mejor en prendas para los motociclistas las mangas para protección de sol en la carrera 18 calle 48 calle 50 18 34 por plas Chipichap y Santanderiana de Cascos la esquina de los cascos en Bucaramanga también vamos a comer una deliciosa hamburguesa Daniela en donde se come las hamburguesas más ricas de Bucaramanga en burgeradictos pégese la dosis de burgeradictos en la calle 24 con carrera 25 del barrio de Alarcón en toda la esquina si quiere pídala a domicilio vaya mostrándome las otras hamburguesas 318 al domicilio que le voy a mostrar mire esta es una super hamburguesa la estándar que es una dosis de estándar los esperamos no pero Daniela esto tiene que estirar esa imagen más porque vea la éxtasis y todas las hamburguesas muy deliciosas los granizados deliciosos pídalo al 318 756 89 26 si quiere pídalo ya porque son de 100% carne de res al carbón vamos con esta noticia que es en que ciudad Danielita esta ciudad este perdón esta captura se hizo en Bogotá donde capturaron a los atracadores que robaron el carro y atracaron a dos participantes del desafío quien lo ha agradecido otro muchacho que habían atracado y le robaron el carro no ha corrido con buena suerte porque lo mataron y el carro desapareció hey un saludo como están aquí está Fabio del equipo Valle Caucano del desafío 2019 y eso es un agradecimiento muy especial al general Uber Penilla y a la policía metropolitana porque en la noche anterior fui víctima de un hurto me robaron mis pertenencias mi celular mis papeles y mi vehículo y gracias a la rápida acción de la policía pudieron encontrar mi vehículo pudieron recuperar mi celular y mis documentos es un agradecimiento muy muy especial confíen en la policía nacional se los dice Fabio Arboleda del desafío equipo Valle Caucano estos dos ratas que le habían robado el carro al parecer son de la misma banda que como les comenté antes habían atracado a otro estudiante universitario para robarle el carro y después lo mataron según lo que manifiesta la misma policía nacional cuando hicieron el levantamiento del caber de esa persona en la ciudad de Bucaramanga Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad seguimos el impacto dos al pecho y una rulla me cogió un fragante como dicen los chinos me cogió con los calzones abajo pero vamos arriba con las noticias noticia que es en la ciudad de Florida Blanca miren esta rata ladrona gorda entró a robar miren como se meten las prendas esta vieja vive en el barrio San Cristóbal Norte es la mamá de unos muchachos que también son ratas y no sé cómo es que le dicen que los los cronos o algo así pero de todas maneras se entró a robar con la muchacha de azul ellos son delincuentes que entraron a robar en un almacén de prendas de vestir en el centro de Florida Blanca por el lado de la iglesia hacia arriba donde están los almacenes después de la plaza de mercado dicen que esta vieja como les decía vive en San Cristóbal Norte y es la mamá de los gemelos eso no lo digo yo lo dicen en una página que se llama Lo que pasa en Bucaramanga siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad en Bucaramanga está Big Budger pollo para que usted coma el más delicioso pollo asado pollo labróster subiendo por el Boulevard Bolívar de la Glorieta del Parque San Francisco con la carrera 23 que hay allí y bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso está Delipollo mega promoción por sólo 13.999 pesos un pollo asado o labróster con papa cocida con sopa y arepa el domicilio usted lo puede pedir al 652-4390 diga que va de parte de impacto para que lo tiendan muy bien y el proyecto sea el más rico que usted se pueda comer noticias el Maicao ¿cómo ve que el ejército y la policía en un trabajo de inteligencia también coordinado con la Armada Nacional capturaron a tres delincuentes que eran los que traían armas de Venezuela para la guerrilla del ELN? con los delitos de concierto para el instinto con uso con fabricación tráfico con corte obtenencia de armas de fuego o accesorios o municiones tiene derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar su aprehensión tiene derecho a guardar silencio así fue como le leyeron los derechos de capturado a estos tres delincuentes que traían armas para ser alquiladas o vendidas en los departamentos de La Guajira Cesar y Norte de Santander con esas labores de inteligencia lograron recaudar esos tipos según más de 600 millones de pesos mensuales como resultado de la venta y alquiler de armas de fuego y municiones y explosivos el conocido como Tito este sujeto es el cabecilla principal de esta red transnacional de tráfico de armas era el encargado de coordinar la consecución del material de guerra en países diferentes y posteriormente los conocidos como el Pote y Lubín ingresaron el material de guerra por trochas ilegales por la frontera con Venezuela para ser distribuidas en los departamentos de La Guajira Cesar y Norte de Santander Lady Cáceres compromiso y renovación para el consejo de Bucaramanga renueve el consejo de Bucaramanga desde su casita usted puede estar tranquilo este 27 de octubre marque número 17 alternativa democrática el partido de la casita Lady Cáceres quien hoy está de cumpleaños felicitaciones de parte de su esposo de todos los empleados del restaurante mi viejo sazón de todos los que van a ser sus electores la felicitan a esa próxima concejal de Bucaramanga que Dios quiera que sea así para renovar todas esas viejas que no sirve para un carajo que se van al consejo de Bucaramanga a arreglarse las uñas a jugar solitario a vender cucos a mirar revistas hasta mirar pornografía a esas viejas que las hemos pillado las tres allá y las hemos pasado aquí en este noticiero y en todas las redes sociales también hay que renovar con la gente vamos con noticias otra noticia que es en la ciudad de Bucaramanga una pandilla de delincuentes por poco matan a un supervisor de una empresa de seguridad de la ciudad de la Real de Minas que vino a apoyar a su compañero del conjunto residencial Santa Sofía que queda a solo tres cuadras del fuerte sur de la policía y aquí escuchemos el video como lo derretaban y como uno de los hielos le llegó por detrás con un cuchillo y quería matarlo mire ahí escuchemos desde el comienzo es que que ese vigilante o ese supervisor de esa empresa de seguridad no pudo fue inteligente y no hizo uso del arma de dotación pero que peligro que hubiera matado un hielo de esos y luego llega la mamá y la familia de los hielos a decir que no que ellos son unos angelitos que ellos son unos buenos trabajadores que son buenos hijos pero vea incluyendo este otro rata que se le acerca por detrás con un cuchillo a apuñalarlo y menos mal que no soltó pero vea tampoco le disparó pero los hubiera matado hubiera quedado en legítima defensa y fuera de eso dice que los amenazan señor general estamos mal la policía metropolitana de Bucaramanga bien por lo que usted hace y por lo que usted dirige en contra de las pandillas pero aquí a esta gente y al comandante de Fuerte Sur que mal señora mayor la comandante de Fuerte Sur es una mujer una mayor de la policía muy mal porque vea a solo tres cuadras en las narices de los policías de la ciudad de la Real de Minas ahí se quitan los que quedan de Marsella y Real en el conjunto residencial Santa Sofía frente a Lonara no fue donde ocurrió este caso que por poco matan a este guardia de seguridad de una apuñalada en el pecho o en el cuello como lo cogió ese tipo por detrás y que el supervisor tenía el arma pero fue para encaramapingos uno cuando saca un arma es para usarla porque tiene toda la legítima defensa lo malo es que esos otros hielos no tenían nada pero este sí debía haberse estallado en la barriga o en la cabeza gimnasio en Bucaramanga compre dos meses y el tercero es gratis se lo regalan para que usted entrene con los mejores y se ponga en forma y prevenga riesgo cardiovascular carrera 27 calle 32 del parque de los niños en toda la esquina noticias en Cali mil cascos chinos decomisó la policía fiscal y aduanera estos cascos chinos venían de contrabando fueron decomisados por la policía y eran transportados en un camión en pleno centro de Cali el valor de este cargamento supera los 80 millones de pesos que mal son cascos que después como son de contrabando y de pronto son de blanqueo de plata que llega de la droga o que son de los terroristas pues un casco que normalmente aquí en Bucaramanga de estos que vale 300 o 400 mil pesos usted lo puede conseguir en 100 mil pesos pero el daño que le hace a las empresas y al empleo las empresas que generan empleo la gente se queda sin empleo no olviden que tenemos pendiente que en Laura Campos peluquería el corte para caballero y el corte para dama son diferentes el corte para caballero y niño vale 7 mil pesos el corte para dama también tiene un poquito más pero royalista del color en la calle 45 primera occidente para que las mujeres se pongan lindas para que le regale a su esposa a su novia a su amiga o a su hija todo esto por solo 35 mil pesos lo que valen las pestañas pelo a pelo se las ponen todo blower manicure pestañas cejas por 35 mil pesos llame al 315-240-1805 para que se pare su cita Daniel Felipe Alvarado Velázquez cuantos comentan quienes dicen en las redes sociales nos saluda Vicente Rincon Arias desde Guatiguará Eguar Amorocho desde Nuevo Girón José Gamboa desde Bellavista Yolanda Herrera desde Girón Robinson Prada desde la Mesa de los Santos también contamos con Patis Pértels y Pablo Coronel bonito Coronel que nos está saludando que está compartiendo y a usted también que lo haga por favor entre en la página de Facebook Impacto José Velázquez Pereira donde está el puñito el pulgar hacia arriba donde está azul que Daniela lo hace poner azul en la parte superior derecha usted toca ahí y le da me gusta a la página para que usted sea el primero en enterarse de todas las noticias luego baja donde esté transmitiendo el video en vivo el programa en vivo luego va a la esquina de abajo de la izquierda del celular compartir y luego va a la derecha y comparten todos los grupos para que sus amigos también vean este noticiero vamos con noticias o Daniel me decía algo con respecto a los que han compartido tiene usted pendiente algo bueno no tenemos nada más pendiente vamos de una vez entonces esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga este rata lloraba como una niña le rompió la cara a una muchacha por robarle el celular porque la muchacha se resistió y escuche desde el video desde el comienzo Daniela como lloraba diciendo que era que tenía una hija que lo perdonaran pero él quiere que lo perdonen que tengan compasión con él por la hija pero no tuvo compasión con la muchacha por la que le rompió la cara de un cachazo con los hueones y ya no se quería escuchar lo que el ratica dice porque es que los que lo acompañan no saben expresarse con las manos ni con los pies ni con una varilla ni con un palo ni con un martillo sino es con la boca diciéndole groserías así no es que se le dicen las cosas a la gente hay gente que está rechapa peleando para decir las vainas con la boca pero con las acciones poco usted debe ir a rumbear en la discoteca El Venado si usted tiene una novia tiene la esposa tiene un amigo una amiga un compañero de trabajo que cumplió años la semana pasada esta semana o va a cumplir años la próxima semana llame al 312-313-1021 reserve que allá le regalan la torta para las personas que están cumpliendo años y para todos los acompañantes fuera de eso si reserva le cantan usted no tiene que contratar los mariachis para cantarle Happy Birthday sino el mariachi de allá se lo canta y es una fiesta casi que privada para usted con música con rumbe usted no tiene que pagar decoración del lugar ni nada sino que se lo adornan se lo arreglan todo con tal de que usted celebre allá en discoteca El Venado de la carrera 33 ¿con qué Daniela? Carrera 33-37-41 37-45 para que haga la reserva 312-313-1021 vamos con esta noticia y enseguida vamos a ir con nuestro invitado en vía Cajamarca Calarcá Cajamarca-Tolima Calarcá-Quindío nuestro amigo el camionero de Santanderiano Gustavo Rodríguez nos hace un reporte de la situación y de la falta de presencia oportuna de la policía de carreteras y cómo sufren los camioneros por el choque de una mula quedó cerrada la vía y todos los camioneros durmiendo en el alto de la línea imagínense con ese frío tan berraco que no vayan bien preparados desde las 7 de la noche hasta el otro día a las 7 de la mañana que fue que despejaron la vía de comienzo José muy buenos días por aquí en la línea desde anoche desde las 7 de la noche mire la hora que es no hemos llegado ni a ni a Cajamarca un un una mula volcada y el trancón impresionante y la policía de carreteras no se ve nada por ahí no se ven toda la noche en vela y mire la hora que es desde las 7 de la noche hasta ahorita y mire estamos bajando y eso mirando a ver si de pronto aquí no no nos trancan aquí viene subiendo la policía de carreteras aquí viene subiendo ahí apenas están como se dice agarrando el turno ahí pasó entonces para que vean la situación aquí en la línea un volcamiento y se echa toda la noche y amanece uno aquí como la ven desde aquí en la línea departamento del Tolima día 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 cada marca Calacá impresionante trancón feliz día en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía de impacto en este momento nos acompaña Sergio Caballero Sergio es un candidato al consejo Bucaramanga bienvenido a impacto Sergio muchísimas gracias José por permitirme estar acá acompañándolo quien es Sergio Caballero para que todos los televidentes conozcan quien es él y por qué aspira al consejo de Florida Blanca bueno Sergio Caballero es un joven florideño empresario líder social comunal que viene trabajando desde hace varios años por tratar de gestionar y traer progreso a nuestro municipio hoy buscamos esa oportunidad de darle esa esperanza en muchos campos que se desenvuelve en nuestro sector y pues que queremos llevar esa representación a cabo y estar de la mano de la comunidad de los empresarios y de todos los florideños bueno ¿qué ha hecho usted? como para méritos que le diga a la gente bueno yo he hecho esto en Florida Blanca yo he apoyado a tales empresarios y cuento con el respaldo de tales porque vamos a hacer apoyar a esa gente que ha confiado en nosotros bueno gracias a Dios hemos tenido un importante protagonismo no solo en el sector empresarial ni social bueno empresarial porque llevamos un grupo de trabajo en el cual venimos trabajando por mejores oportunidades para el gremio de calzado un importante gremio que hoy hay gremio de calzados que lo está respaldando usted ¿cuántas fábricas tiene ese sector de Florida Blanca que usted quiere representar el sector del calzado? Florida Blanca puede llegar a tener cerca de unas 300 fábricas 300 fábricas y estamos hablando en promedio ¿cuántas personas cada fábrica? en promedio estaríamos hablando de unas 30 personas casi unos 6 mil empleos casi unos 100 mil empleos un poco más o menos unos 10 mil 10 mil perdón 10 mil empleos o sea ¿con cuántos votos se sale al Consejo de Florida Blanca cuántos aspira a sacar usted? si el partido no el partido los pone porque está por un partido que en Florida Blanca pone votos es un partido tradicional es un partido bastante importante en nuestro municipio y yo diría que cerca de 2 mil votos estamos hablando en nuestro partido 2 mil ¿de esos cuántos aspiran a tener usted de esos 10 mil votos y qué quiere decirle a esos empresarios de calzada que se metan en el cuento con ese niño caballero que los va a representar qué quiere hacer por ellos hoy queremos nosotros ser esa representación para todo el gremio tratar de buscar esas oportunidades que al día de hoy no tenemos gracias a Dios hemos tenido una administración que ha trabajado muchísimo y nos ha empoderado y más que eso nos ha dejado un legado de tratar de mostrar que somos florideños y no somos ese municipio o esa ciudad o ese pueblo que siempre nos han vendido de trabajar a costillas de Bucaramanga eso es algo que nos han incorporado y es lo que hoy nos motiva de pronto a demostrar esa economía ese empuje de ese empresario que busca las condiciones ideales o normales para al menos trabajar no queremos que nos den permítanos trabajar es algo que todo pues sector político se da cuenta que la mayor economía de nuestro municipio aparte de ser hoy reconocido por el municipio dulce el municipio de las Obleas hoy Florida Blanca es muy conocido por ese sector de empresarial ese sector aguerrido que genera empleo que genera empleo que tal el alcalde de Florida Blanca si ha apoyado en tormentilla a los empresarios para que los empresarios vayan a las ferias internacionales a propósito Papín mi amigo Papín usted lo conocía Papín claro bueno Papín es mi amigo Papín me dice José el alcalde de Florida Blanca yo no voté por él pero el alcalde nos ha apoyado mucho ha generado empleo mire José si el alcalde sigue apoyando y el próximo alcalde apoya también a los empresarios del calzado llevándonos a las ferias internacionales porque que sacamos con producir aquí si no nos hacen pedidos en el exterior si no vendemos los zapatos están vendiendo están yendo a la feria de Milán a la feria de México a la feria de Medellín en todas partes se está vendiendo calzado siempre con el apoyo que la alcaldía de Florida Blanca les paga el hotel a esos empresarios y les pagan los pasajes en avión para que vayan eso se llama apoyo ¿usted cree que Héctor Mantilla haya dado ese apoyo a los empresarios? Héctor Mantilla ha sido un excelente alcalde y ha sido un alcalde que sin ser empresario sin ser fabricante de calzado ha hecho muchísimo más por lo que que lo que han hecho muchísimos que dicen tener las mejores empresas y me gusta que y me gusta que en Tormantilla no es que yo le esté echando flores porque el alcalde me cae mal en algunas vainas lo digo de frente pero me gusta que el alcalde de Tormantilla como dijo Papil mire José yo me apoyé al alcalde de Tormantilla para que fuera elegido alcalde pero ese alcalde sí que ha apoyado a los empresarios bacano porque no mira de acuerdo a lo que los apoyen con intereses sino de acuerdo a los intereses de la ciudad ¿no? Claro ha sido un alcalde que ha apoyado el surgimiento y el renacer del municipio nosotros como empresarios hemos tenido un apoyo incondicional y muy fuerte y Bucaramanga hoy lo conoce hemos estado apoyados en las ferias tanto de Azuinducal las de Bucaramanga las de Bogotá las de Medellín han sido tres excursiones a Brasil México Italia en la cual muchos de estos empresarios han podido participar excursionar mirar nuevas tendencias mirar nuevas metodologías y aprender para poder traer acá e innovar y sacar de pronto nuestras empresas a tendencia a moda ¿qué quiere decirle usted? perdonen que lo saque así a los totazos pero es que nos toca porque este programa es corto y es de noticias no es de entrevistas a políticos pero ¿qué quiere decirle usted a esos empresarios y a los muchachos que no tienen empleo que quieren formarse en el calzado? ¿qué quiere decirle para que voten por Sergio Caballero al Consejo de Florida Blanca y a su vez pues si usted con el alcalde próximo que sea de Florida Blanca apoyen realmente a la industria apoyen a la empresa en el empleo alejen a la gente de la droga porque una persona empleada no está pensando en robar ni nada hoy quiero decirles que hoy les tenemos una propuesta nueva joven diferente capacitada yo soy ingeniero y especialista en formulación de gerencia en proyectos hoy queremos que Florida Blanca es Consejo de Florida Blanca no de Bucaramanga no disculpe Daniela Consejo de Florida Blanca disculpe no tranquilo hoy queremos decirle que hoy queremos tener que haya nuevas oportunidades que se tenga en cuenta tanto al empleador como al empleado que es algo importantísimo en nuestras empresas la calidad la capacidad el bienestar la salud es algo que queremos fomentar y poder estar ahí que ustedes tengan la oportunidad de participar o no porque no quieran o no puedan más no porque no les den las oportunidades eso es lo que queremos ser ese apoyo entonces ¿por qué deben votar este 27 de octubre para el Consejo de Florida Blanca? este 27 de octubre yo les agradezco de corazón nos den esa oportunidad es por el partido conservador número 4 en Florida Blanca C4 C4 que le corresponde a Sergio Caballero candidato al Consejo de Florida Blanca para el próximo periodo del 2020 al 2023 ahí esos teléfonos los pueden contactar a ustedes ¿usted si contesta? si claro llevo 10 años con esos teléfonos no lo vamos a cambiar venimos de abajo venimos trabajando y queremos la oportunidad de seguir trabajando bueno muchas gracias Sergio Caballero candidato al Consejo de Florida Blanca nosotros seguimos con más noticias que si hay tranquilito no se me vaya porque no sigue es que yo lo saqué no diga la gente eso vamos con noticias esta noticia es en Bucaramanga ¿cuál es el mensaje no perdón sí Bucaramanga ¿cuál es el mensaje que le da un niño a esos padres a esos adultos que a veces son mal hablados en la casa que no dan buen ejemplo que se les olvida que los niños así lo estén sufriendo directamente pero él está viendo cómo grita la mamá cómo la maltrata con palabras con los hechos cómo hay adultos que no hacen las cosas correctas cómo hay niños que en vez de estar estudiando en vez de estar aprendiendo en vez de estar capacitándose están despegados porque los papás le regalaron un computador o un celular y están todo el tiempo chateando metido en las redes sociales mire tan bonito que habla este niño a caminar a dar mis primeros pasos agárrame fuerte porque tú eres mi árbol donde me sostengo el que me cobija el que me hace fuerte y sabio me siento muy contento hoy es un día especial para mí porque teniendo tan solo seis años me han dado la oportunidad de dar aportes a mi comunidad y lo más emocionante es poder hablar sobre mi futuro mi corta experiencia me ha enseñado que la escuela junto con la familia es el más poderoso e influyente de los gobiernos para hacer que el hombre sea más rico más sano más humano y por ende más feliz la escuela y la familia deben resaltar que es necesario no solo saber que son los valores sino saber cómo vivirlos qué pena con los televidentes y qué pena con el niño que no les dejo todo el mensaje pero es largo ustedes lo pueden ver en la página Impacto José Velázquez Pereira este mismo mensaje porque ya está publicado vamos con noticias noticias que son en Antioquia dos narcotraficantes capturó la policía de tránsito y transporte con nueve kilos de cocaína y ochenta y tres kilos de marihuana en el corregimiento de Fredón y Antioquia donde viajaban en este campero estos dos hombres que le fueron incautados además tres teléfonos celulares llevaban la droga camuflada en una partida escondida debajo de la carrocería del carro y otra debajo de las sillas de los pasajeros según investigaciones tenía como destino el municipio de Itagüí al grupo delincuencial armado la unión de la cual los integrantes obtienen rentas criminales y aproximadamente trescientos millones de pesos mensuales vamos con otra noticia que es en Cúcuta en Cúcuta un rata veleco llamado Anderson Eduardo Hernández Angulo de veinticuatro años y otro rata de nombre Melkin Mallorquin Villamizar de veintinueve años fueron capturados ¿qué hicieron estos delincuentes? miren mostremos el video del full dejémoslo quietico ¿qué hicieron estos delincuentes? según el coronel José Luis Palomino comandante de la policía metropolitana de Cúcuta se habían robado una moto cuando iban en la moto la policía que estaban en la red que fueron alertados y estaban en los redomas del barrio Clare del Cuadrante fueron alertados por la central de que dos sujetos se movilizaban en una moto Suzuki color rojo sin placa los policías al observar esa moto con esas características por la central le hicieron la señal de pare pero los tipos no pararon hicieron caso omiso o emprendieron la huida con dirección a la redoma del palustre en donde en un primer momento pierde el control de la moto cayó el parrillero la policía lo interceptó y cuando le realizó la requisa se le halló un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos para la misma sin permiso para aporte o tenencia el conductor de la moto enseguida de que se cayó dejó abandonado el parrillero se fue huyó por el sector de la redoma del indio donde nuevamente perdió el control de la moto cuando chocó con una de las vallas de cierre que le había puesto la policía del cuadrante uno sin perderlo de vista lograron capturarlo y se lo llevaron con lesiones personales presentadas por el impacto por la caída tan totazo tan fuerte al hospital Erasmo Meos estas personas responden como les decía los nombres de Mequi Mallorquín Villamizar de 29 años natural de Cúcuta y Anderson Eduardo Hernández Angulo de 24 años otro maldito veneco de esos que vienen a derinquir a Colombia vamos con más noticias y pero una noticia deliciosa una noticia rica es ir a comer un pollo mañana o cualquier día de la semana en deli pollo asado o a la bróster solo 13 mil 999 pesos con papa cocida sopa y arepa pero también son poños que son abogados con hierbas y no con condimentos entonces no le hacen daño a usted en Bipollo Boulevard hay estos pollos deliciosos ¿de dónde queda? subiendo de la glorieta del parque de San Francisco por el Boulevard Boulevard hasta llegar a la carrera 23 ahí en toda la esquina adelante hay pollo asado ¿desde cuánto Daniela? un pollo asado al carbón desde 14 mil 999 pesos y un pollo a la bróster ¿en cuánto está? en 17 mil 999 vale más que en deli pollo entonces aproveche deli pollo bajando por la calle 45 o pídalo a domicilio noticias esta noticia es en la vía Curos Málaga en la vía Curos Pescadero mire este sujeto va colgado de un camión el riesgo para él no valora su vida es un desechable para mí el que no valora la vida es estos hartos tan tenegrosos y peligrosos es un desechable así se arrechen con los televidentes conmigo y me traten mal por las redes sociales me importa un lulo pero no puede una persona de estas dañar a las personas y poner en riesgo también la integridad y la tranquilidad del conductor seguimos con más noticias noticias que son en Tolemaida departamento de Cundinamarca hoy el general Micasio Martínez le celebró el día de los ingenieros militares a esta importantísima arma del ejército que construye puentes que hace horas sociales que construye carreteras que hace escuelas que mejor dicho ayuda muchísimo la comunidad señor general Nicasio Martínez comandante general del ejército siga usted ingenieros de nuestro glorioso ejército al conmemorar hoy 205 años de servicio inquebrantable y abnegado en beneficio de la patria podemos sintetizar la admirable misión de nuestros ingenieros militares y su compromiso de servicio con la construcción de una Colombia con legalidad emprendimiento y equidad en su lema vencer o morir vocablos que encierran el sentimiento de estos hombres y mujeres quienes no han reservado un solo segundo de su historia para avanzar en la construcción de los grandes sueños de los colombianos este compromiso regido por el honor lo constituye la confianza muy bien al general Nicacio Martínez y felicitaciones a los hombres de nuestro glorioso ejército nacional especialmente a los de esta región del país de las pertenecientes a la quinta brigada y la segunda división del ejército el batallón de ingenieros caldas a todos sus soldados sus oficiales suboficiales y personal civil al servicio de esta institución saludamos y presentamos nuestro saludo especial y nuestra oración al Dios todopoderoso por la recuperación y la salud del papá del señor Jorge Torres director gerente que ha recuperado este canal de las cenizas y del robo de los delincuentes que se lo estaban robando Dios bendiga Jorge a su papito le tenga una muy buena recuperación que le dé sabiduría al personal científico y médico para que hagan el procedimiento correcto y la recuperación sea la más satisfactoria que esos 87 años de vida se sigan multiplicando y prolongando y pase este trago amargo pero también en la confianza de que el Dios todopoderoso siempre está con nosotros Daniela Salcedo estuvo en el control máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez lidera las redes sociales con Nicole Chacón con Carlos Bedoya con Nelson Becerra con el cabo y las páginas y el cartel el cartel news con Leo de la página lo que pasa en Santander con los diferentes grupos de compraventa y de redes sociales en Facebook que nos están compartiendo Daniel Felipe rapidito quienes han compartido así rapidito por favor gracias por sintonizarnos Liliana Marcela Rodríguez Blanca Azucena Rueda Marcela Hernández Hilbert Ortiz Rosmi Mesa y José Gómez bueno muchas gracias esos son algunos nada más discúlpenos pero le agradecemos que le den compartir Impacto señoras y señores muchas gracias José Velázquez Pereira les dice muchas bendiciones para todos ustedes saludo motero nos vemos el lunes chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira que le den activa y el這樣子 de la familia agua ¡Gracias!